Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Espero que estéis muy bien. Hoy quiero hablaros de una cosa que son las quotes o las citas o las imágenes con citas motivacionales o de inspiración o de lo que sea. Este tipo de imagen tiene un gran impacto en la viralidad de lo que nosotros hagamos. A mí me gustan mucho, yo tengo muchísimas y me gusta usarlas en todas mis redes sociales y también fuera de mis redes sociales. Mira, voy a hacerte unas búsquedas rápidas en Instagram, por ejemplo. Quotes, el hashtag quotes, tiene 74 millones de publicaciones. Luego tendrás las quotes específicas, quotes motivacionales, de meditación, ves si le ponemos quotes. Aquí se tendría 4 millones. Luego de amor, en general, tal, móvil de películas, buenas citas, en fin, hay un montón. Entonces hay muchísimas. Y luego vienen los hashtags, quote to life by, de vida, 10 millones. Diaria, 3 millones. Quotes and notes, más. Luego, de amor, 274 mil. De publicaciones, 166 mil. De emprender, para recordar, 335 mil. Sin más, 27 mil. Por anito de tal, de amor, tantas. Lo que quiero que veas es que hay muchísimas. Hay, es, a la gente es algo que nos gusta ver. Nos gusta ver las imágenes bonitas. Mira, aquí están. Motivational quote, 16 millones. Hay un montón. Para inspirar, 300 mil. La cuota del día, 5 millones. Hay mucho. A la gente nos gusta ver este tipo de cosas. ¿Ves? Eso es en Insta. Instagram. En Facebook, ¿ves? Quotes, 655 mil likes. 39 mil likes. No, hay que inventar más. Motivacionales, 3 millones de likes. 3.9 millones. Esta otra, 375 mil. 415 mil. Hasta estas de su site tienen 27 mil. Positivas, 200 mil. Hay un montón. En Pinterest, lo mismo. Quotes. Hay montones de quotes. Miles y miles y miles de quotes que a la gente nos gustan. De profundidad, inspiracionales, Disney, relationship, libros, amor, tristeza. Hay un montón. ¿Ves? Y a la gente le gustan. Si hago una búsqueda en Google, ¿ves? Quotes, 3 mil 460 millones de búsquedas en 46 segundos. Rapidísimo. Vienen las populares. Imagínate lo que está ganando esta persona por AdSense. Está en el primer lugar. Luego, Positivas. Las 100 quotes de todos los tiempos. La quote de Day. 108 famosas quotes de tal. Bla, bla. Un montón. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque aparte de que es un imán poderoso para aumentar la viralidad, yo tengo algunas que quiero regalarte hoy que son 100% editables. Son estas, mira. ¿Ves? Voy a dar, por ejemplo, clic aquí. ¿Ves? Esta es la imagen. Son súper bonitas. Muy profesionales. ¿Ves? Y yo les he puesto en la parte de aquí abajo, en pequeñito, mi URL para que la gente pueda visitarlas. ¿Ves? Ahí están. Mira. Son muy bonitas. Son 10, 10 imágenes. Esta me encanta. La he puesto casi en todas mis redes sociales. ¿Ves? Esta es muy, muy buena también. No te creerías de quién son algunas quotes. No te las creías. Bueno, vale. Y no son solamente para que tú las puedas usar y digas, ay, lo haces a propósito para que pongamos aquí tu URL. No. No es eso. Mira. Te voy a dar también el PowerPoint, que es donde yo las he hecho. Están en PowerPoint. ¿Ves? Ahí están. Todas editables en PowerPoint. Perfectamente editables. Ahí las tienes. He abierto una para que veas. Son estas. Son súper sencillos de editar. Le das clic y ya está. Clic y la puedes cambiar. Muy sencillo. ¿Ves? Aquí también. Esto es mi URL. Tú la puedes cambiar también. Esto es todo perfectamente editable. Puedes cambiar la imagen si no te gusta esta. Puedes hacer lo que quieras. Si le doy al menú... ¿Dónde está? Aquí. En seleccionar todo. No seleccionar todo. El panel de selección. ¿Ves? Aquí ves cada uno de los elementos. El grupo 1, que es esto. Luego los puedes ir viendo o dejando de ver. Ahí está. Para que tú puedas editar cada elemento por separado. Si eso quieres. ¿Ves? Ahí está. Muy sencillito. Pues lo tengo gratis para vosotros. Aquí abajo del video encontrarás la URL a donde vas a llegar y vas a volver a ver este video. Y puedes descargarlas por ahí. ¿Vale? Espero que te gusten. Son muy bonitas. La verdad a mí me gustan muchísimo. Espero que las aproveches. Porque son todas... Mira, son muy bonitas. Son imágenes muy bellas. Que tú puedes utilizar en cualquiera de tus redes sociales. Están hechas a 1.500 por 1.500. Muy, muy grandes para que en cualquier sitio donde las pongas te queden estupendas. Y ya está. Espero que las aproveches. Espero que te guste. Porque has visto que hay muchísimo mercado para las quotes. Nos gustan a todo el mundo. Nos gustan las quotes. Y ahí te doy unas cuantas para que tú puedas usarlas a tu gusto en todas tus redes sociales. Bueno, me despido de ti. Era un video rápido para darte este pequeño regalito. Y espero que estés muy bien. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para escucharme. Y para ver este video. Te deseo muchísimo éxito. Y nos vemos en el siguiente video. No te olvides de suscribirte a mi canal. Porque hay más regalitos. No solamente este. Y aprovecha las quotes que son muy, muy, muy buenas. Te despido de ti, Vete Romerito. Y nos vemos en el siguiente video. Muy buen día, Marketer.